Con tu lágrima de glisa, besame la mina, y te aparezco con el pulgar. Besame despacio, entre mi cuerpo y tu chilo alcalde, y al mar más profundo, besare con tu placer. Besame a tu burro, que me hiciste en el oído, besame el recorrido, de mis manos atuantes. Con agua bendita de tu puente, besame toda la gente, que me bautiza y me bendice, de esa manera de besar. Besame sacos y mis flores, con tus perdidas de colores, besame la lluvia que resbala la ventana. Besame mi vida y mis genizas, me dirás que voy que brisa, besame el recorrido, de todo. Besame mi vida y mis genizas, me dirás que voy que brisa, besame mis filias, de mis noches, de mis triunfios y de mis fieros de los. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!